Aquí llegó recargado y sin compasión con nadie DJ Eduardo García La presión musical Tiemblen todos Música Yo sé que esto no volviera a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche ya fue Algo que yo no puedo explicar Estaba dando y dándole sin parar Y me decía, come on, it's for me Porque la noche ya no se fue Algo que yo no puedo explicar Estaba dando y dándole sin parar Y encima de mí, y encima de ti Tú me dejaste el cuerpo para el infierno Pero me dejaste el corazón y mi invierno Soñándote conmigo que te duermo No, no Bobby T.K. Eduardo García ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!